Selecciona artículos de juego. Aquí está. La encontré. La isla de la ambición. Dame esa. Escogió la isla de la ambición. Son 20 millones. ¿Qué? El precio por esa información son 20 millones. ¿Estás de acuerdo, tío, o no? Bueno, después de todo, no iban a darnos la información gratis, pero creo que esa suma es exagerada. Sí, el solo juego cuesta 5.8 billones. Parece ser que estoy perdiendo el sentido del dinero. Bien, escuchen cuidadosamente. Hablando francamente, la isla de la ambición es un juego inventado por conocidores de NET. La verdadera intención del productor es desconocida. Parece que pertenece al estilo especial. Probablemente hay varios de ellos involucrados. Todos le prestaron su poder NET a las 100 unidades del software. Cuando el juego se enciende, también se pone en marcha el NET, arrastrando al jugador al interior. Mientras este siga con vida, el juego continuará, incluso si se desconecta del chuve. Solo se detiene cuando el jugador muere. La única manera de regresar es encontrando un punto de salvación, pero nadie sabe dónde está. Uno de los dueños atestiguó, bajo condición de anonimato, esto. En este juego solo pueden participar conocedores del NET. He contratado 50 cazadores para jugarlo. Tres de ellos son cazadores profesionales con licencia. Pero ninguno ha regresado. Ninguno lo logró. ¿Esto es lo cierto? Es la información del portal. Lo más probable es que sea verdad. Parece ser que siete de estos juegos de la Isla de la Ambición han sido registrados en la subasta que será llevada a cabo en la ciudad de York. Y el precio mínimo de la subasta es de 8.9 millones. ¡Le subieron 4 millones más! La Isla de la Ambición ha sido considerada un juego de leyenda. Pero la verdad es que puede ser jugado por gente común y corriente. Comenzó a aparecer en las subastas públicas. De hecho, el nivel de dificultad está en el rango de H, el más fácil. En cuanto al precio se refiere, tiene una evaluación total de G, fácil. ¿Esto da la información que tengo? Buena suerte, cazadores. ¡Qué interesante! Nosotros tenemos que conseguirlo, Gon. ¿Y Lua, no crees que deberíamos participar en la subasta? ¿Ah?